Con este púlpito me siento como una vez en una iglesia tenían un pastor invitado que iba a predicar y iba a predicar de profecía y esa vez llegó una señorita ahí nueva y se sentó allí mero enfrente y el pastor empezó a predicar sobre he aquí vengo pronto y decía he aquí vengo pronto y se estaba emocionando y aquí vengo pronto y así siguió y de repente se reclinó de más y se fue con toy púlpito sobre la señorita y le dice ay señorita disculpe perdón no no dice por qué si ya me había dicho varias veces que venía muchas muchas gracias por este honor este gran 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 privilegio que me conceden aquí gracias al pastor por la invitación gracias a todos por su por su buena disposición por su tolerancia ustedes si son que son buenos cristianos entonces gracias gracias nomás le pido como siempre un favor en vez de siempre quejarse de chihuahua ore cinco segundos aunque sea por chihuahua por el ministerio y cuando en vez de decir chihuahua mejor ay señor salva las almas de chihuahua amén es una promesa que no se va a cumplir muy bien mi anjela firme en tarjetita muy bien yo les invito a ir a primero samuel capítulo uno primer libro samuel capítulo uno y quiero ver aquí un poco sobre ana sabe ana es un gran ejemplo en muchas formas de muchas enseñanzas ana aquella la mamá de aquel gran samuel y probablemente samuel era uno de esos hombres que que tenía todos los oficios pero gracias a que hubo una mujer ana siempre me llama más la atención cuando son mujeres que tienen que hacer la obra de dios con el esposo sin él o a pesar de él entonces ana fue uno de esos usted sabe que samuel quiere decir el pedido de dios y aquí tenemos nosotros este ejemplo de ana sabe en méxico y probablemente sin muchas partes siempre busca uno excusas para no hacer lo que dios quiere pasa uno más tiempo pensando en cómo no hacer lo que dios manda que nomás decirlo señor tú lo dices y yo lo voy a hacer y eso pasa en muchas partes es cierto que en méxico han salido bastantes misioneros yo he querido saber más o menos cuántos son y a qué diferentes países o continentes gracias a dios por eso pero si méxico las iglesias ahí no cambiamos esa actitud que todavía prevalecen muchos no va a seguir por mucho tiempo así entonces el pedido de dios usted sabe que ana dice la biblia jehová le había cerrado la matriz hay varias mujeres en la biblia que fueron estériles pero ni una hizo lo que ana hizo por ejemplo sara era estéril pero como que ella se había resignado ya a su mal y cuando dios le dijo que iba a tener un hijo ella se rió no creyó pero ana oró raquel era estéril y cuando ella y fue y le reclamó a su esposo dame hijos o si no me muero ella se frustró y lo agarró contra su esposo la mujer de manoa la mamá de sansón era estéril y cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo ella se sorprendió pero ana no se sorprendió ella fue y oró y lo pidió de dios elisabeth la mamá de juan el bautista era estéril y cuando el ángel le dijo ella se turbó pero ana por no obstante ella fue y oró a lo que voy a esto es cuando usted y yo estamos en una necesidad cuál es nuestra reacción nos acostumbramos a ella o oramos si es una necesidad que es para dios o nosotros también como raquel nos desesperamos y le reclamamos a personas que nada pueden hacer al respecto o hacemos como manoa que dios la esposa de manoa leemos las promesas y a lo mejor alguna que otra biografía y personas en la biblia de como dios les suplió y nos sorprende pero no lo practicamos o hacemos como elisabeth que cuando dios nos dice simplemente nos turbamos y pensamos bueno ese era para aquellos y ese era para aquellos pero yo no tengo la fe para mi no va a suceder nada sabe y así yo pienso que muchas veces dios adrede a los cristianos nos quita cosas a ver si así el nos puede atraer a si mismo Andrew Murray dice que cuando nosotros los cristianos oramos siempre buscamos cosas de dios pero cuando nosotros oramos dios busca como tenernos a nosotros y cuando nosotros oramos dios como que quiere meter la mano en nuestro corazón doblegar nuestra voluntad y que nos rindamos y seamos por completos de él y para él que ya no salgamos nos levantemos de la oración y seamos igual que siempre que allí haya habido un cambio que ahí dios haya cambiado nuestros planes si no hacíamos lo que dios quiere ahí de la oración debemos levantarnos dispuestos y determinados a hacer lo que dios quiere aunque a nosotros nos parezca imposible a veces es más fácil decir yo no puedo mi iglesia no puede mi familia no puede en vez de orar y decir señor tú lo puedes hacer posible tú lo has mandado y tú lo puedes hacer posible entonces Ana aquí oró en los primeros ocho versículos de este capítulo encontramos que había dos mujeres las dos tenían el mismo esposo el cana y fíjense lo extraño es que a Penina no le interesaba nada hacer nada para dios y tenía hijos y sin embargo Ana quería hacer algo para dios y no los tenía ni los podía tener humanamente hablando pero sabe Ana podría haber puesto muchas excusas podía simplemente haber dicho Dios yo te daría un hijo pero tú me has cerrado la matriz así es que ni esperanza hay podría haberle echado la culpa a su esposo adúltero porque tenía dos esposas podría haberle echado la culpa a Elí porque Elí el sumo sacerdote ese tiempo sus hijos andaban en grave pecado podría haber echado la culpa a eso simplemente no se puede como tantas cosas que usted y yo le echamos la culpa cuando se trata de ir o de ofrendar encontramos muchas cosas a quien echar la culpa pero sabe mientras buscamos a quien culpar vamos a encontrar pero nunca vamos a hacer nada para dios así es que Ana no tenía el hijo que ella que otras si tenían a veces hasta le decimos señor si yo ganara como aquella persona o si yo así tuviera como esta otra o si yo como aquella otra y siempre encontramos personas que si tuviéramos lo que ellos tienen si daríamos pero como no tenemos entonces al parecer nosotros mismos nos excusamos de no dar pero sabe un día estaremos ante el tribunal de Cristo y si Dios a usted le dijo que no diera entonces ahí va a estar bien pero si Dios nos dijo y nosotros no no hicimos entonces ahí va a haber problemas no vamos a perder la salvación por supuesto pero ahí encontraremos aquel que no dirá cuando da cuenta de ti mismo no se basará tanto en nuestras palabras sino el ve dentro de nosotros nuestra actitud nuestra disposición nuestro espíritu por qué razón reales y ahí tendremos que confesar la verdad no la que siempre estábamos impuestos a decir aquí ahí tendrá que ser lo que realmente es y allí se imagina que yo quiera decir o usted quiera decir a decir señor mira yo en la tierra realmente era muy pobre de dinero yo apenas sobrevivía y Dios ahí me muestra la verdadera intención dentro de mí y no no párale ya no estés diciendo di lo que realmente era pero señor no mira ahí está en pantalla pública por decir ahí está la verdadera razón por la que nunca lo hiciste hermanos va a ser va a ser muy diferente a como nosotros a veces nos imaginamos entonces Ana aquí la razón de la necesidad de Ana tampoco era por pecado personal ni era siquiera por apatía ni era por mala administración ella dijo ella le dice la Biblia Jehová le cerró la matriz cuando nosotros no damos o no vamos muchas veces es apatía o es pecado personal o es simplemente porque nos hemos acostumbrado tanto a nuestra vida material y mire yo a veces me pongo a analizar a mí mismo si Dios un día me dijera mira vete de allí donde ya estás muy cómodo deja todo y vete a otra parte que haría yo y ir a una parte donde no hay nada sabe el el director del instituto donde su servidor y mi esposa estuvimos ahí en Torreón un día nos dijo que y él en ese tiempo tenía la iglesia más grande de México en ese tiempo y el instituto bautista también más grande en ese tiempo y un día nos dijo que Dios lo había tocado para que él dejara todo y se fuera a otra parte dijo yo le decía Dios pues nomás déjame tantito tiempo que yo tenga alguien a quien dejar aquí porque relativamente la iglesia era joven y tenía tenía como mil en asistencia los domingos y déjame poquito y mira nomás pongo a alguien en el instituto acargado y me voy no vete vete y él nos lo dijo en una clase dice fue tanta la lucha con el Dios que un día simplemente me rendía Dios y dije está bien aquí estoy a donde tú quieras y luego nos dice bien tranquilo dice una vez que me rendí Dios dijo ahora te puedes quedar dice lo único que Dios estaba viendo a ver si yo todavía estaba rendido a él y lo cual no estaba porque cuánto no lo discutió y nosotros a veces pensamos que esto y lo otro que estamos rendidos y cuando a veces no es cierto porque estamos muy acostumbrados ahora versículo 9 en adelante vamos a ver cuando Ana no tenía el hijo que necesitaba pero Ana quería a pesar de todo tener un hijo para rendírselo a Dios y ni siquiera dijo un hijo que me haga compañía cuando mi esposo anda con la otra y que yo no esté tan sola o que me ayude en mi vejez ella le pidió un hijo a Dios con una sola razón dárselo a Dios esa sola no le importó sus propias necesidades Ana pidió el hijo que tenía hace muchos años estaba predicando una vez en San Antonio y en las mañanas había clases para pastores y misioneros y había un pastor local allí que nos daba clases y en esa mañana y nunca se me ha olvidado eso dice ustedes necesitan los misioneros dicen necesitan una sola cosa para poderse ir al campo misionero y yo empecé a repasar como que una pues a través de los años que necesitas esto y esto y esto y esto y esto y él volvió a decir necesitas una sola cosa para poderte ir y yo busqué necesitas aprender a volar o caminar en el viento que cosa mágica necesitas y así siguió hablando y de repente dijo tú nomás necesitas llegar al punto donde Dios te conteste tus peticiones y te puedes ir dice donde puedas estar y que necesidad puedas tener que Dios no te pueda suplir como lo he pensado muchas veces a veces lo he tenido que practicar pero la verdad hoy día queremos una vida cristiana sin oración pero piense cuando la última vez que usted tuvo que pedirle a Dios de corazón danos el pan nuestro de cada día danos lo hoy usted pudo su alacena todo estaba de plano vacía y usted pidió y dijo Dios si tú no me das el pan de este día yo no como no hay con qué usted recuerda cuando estuvo en una situación así lo que estoy diciendo ni yo tampoco lo que estoy diciendo que hemos salido de esa necesidad de oración hemos salido desde cuando desde y así queremos salir de muchas otras áreas con tal de no tener que orar pero orar realmente porque se necesita porque yo necesito y quiero hacer algo para Dios y su obra y no hay manera humana que yo no puedo por decir Jehová cerró la matriz de Ana pero yo quiero dar y aquí versículos 9 al 18 Ana pidió el hijo que no tenía lo pidió Ana no era de aquellas mujeres que se conformaban nomás con decir no puedo y no tengo y no sé Ana dijo yo necesito yo quiero yo debo yo lo voy a hacer y ni modo de ir a buscar la ciencia o lo que sea ahí no nadie tenía remedio para ella más que Dios mismo y nosotros buscamos el remedio no tenemos y vamos al banco y vamos con aquel hermano que pensamos que nos puede prestar y vamos quien sabe a cuantas partes con tal de no acudir a Dios cuando de plano no hay otra manera entonces ay señor porque no antes Ana pidió el hijo que no tenía versículos 9 y 12 9 y 10 dice allí y levantó se Ana después que hubo comido y vivido en silo mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente aquí vemos nosotros la debilidad de la petición de Ana había varias cosas que hacían la oración de Ana muy débil pero sin embargo ella en primer lugar ella estaba sola en esta petición no tuvo una iglesia que la apoyara no tuvo nadie que juntar y que oraran por su necesidad ella estaba sola en una necesidad grande una necesidad apremiante una necesidad que pesaba dentro de ella y la hacía llorar al grado que ella ni siquiera comía por esta necesidad yo quiero un hijo para dárselo a Dios y su obra y sola en eso que bendición cuando puede usted hablar por teléfono oren por mí o ir a pedir oren por mí oren conmigo o en tiempo de oración de la iglesia Ana no tenía nada estaba sola allí con Dios su debilidad en la oración no nomás la soledad de Ana pero la inactividad de Elí ni siquiera con Elí pudo asistir supuestamente el maestro allí en el templo quien debería de enseñarle y no solamente no pudo ir Elí por favor ore conmigo ore por mí ella se fue a orar y todavía en lugar de Elí ir a decir que te pasa fue y la juzgó de borracha la inactividad de Elí pero todo esos obstáculos Ana nunca se dio por vencida yo necesito un hijo yo quiero un hijo hermano por cierto usted ya le está pidiendo cuánto quiere que Dios que Dios quiere que usted dé para misiones el domingo en su promesa o a las casillas vamos y votamos y algunos ojalá que nadie haya votado por esa señora sabe hoy en día ahí en la biblia dice que Dios tenía dos testigos en la tribulación también el diablo tiene dos testigos y esos están vivos hoy en día y los dos por eso a los que me refiero están en este país hermano necesitamos orar ahí vamos a donde sea votamos sin embargo cuando se trata de votar aquí en la promesa de fe hay muchos que dudan cuando votaríamos sin faltar por los políticos sin embargo dudamos en votar a favor de hacer la obra de Dios por el mundo no era esa la situación de Ana Ana fue al templo y ahí obtuvo lo que necesitaba nada que no tengo que no puedo mira cuánta maldad mira el pecado ella fue y oró a Dios la debilidad de Ana la inactividad de Elí y la fragilidad de sus propias emociones mire versículo 10 ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente hermano hermano yo no sé ella ya parecía que que no podía ni contenerse ella pero ella necesitaba una respuesta de Dios y la única respuesta que ella pedía es un hijo ni siquiera era Dios quieres que participe en que tú en que el mundo tenga un profeta o no nomás era Señor dame un hijo para dedicarlo a ti eso debería de ser Señor no nadie debe de pedir Señor quieres que dé o no Señor nomás cuánto quieres que dé y por más que sea yo eso lo prometeré mire un día también San Antonio el hermano Joe West estaba predicando y sobre la promesa de fe y nos dijo quiere saber si esa cantidad que usted tiene en la mente si Dios se la puso o usted se la inventó quiere saber pues todos queríamos saber y luego dijo si la cantidad que usted tiene en la mente le hace hacer dice esa Dios se la puso porque esa nomás con oración la va a poder cumplir como Ana si esa cantidad ni le preocupa ni le acongoja usted se la inventó nomás no es de dioses wow wow oh nosotros agarramos hoy día la calculadora así es que vamos a dar oh no me pagan tanto y debo tanto quitamos todo y me sobran estos tres dólares a la semana pues ni modo Dios ahí te van mire sabe que he experimentado yo si yo me invento la cantidad aunque la haya subido del año pasado si yo me la invento Dios no está comprometido a suplirla porque él no me la indicó pero si yo sinceramente pongo la cantidad que yo pienso que Dios pone y pone y pone la misma cantidad aunque sea 15 veces más grande que la que yo dije va a ser más fácil cumplir esa que esta que yo me inventé porque esa Dios se comprometió a suplir lo que él nos dijo así es que siga inventándose su propia cantidad y siga sufriendo siempre a los tres meses ahí va a tener que fracasar y vergonzosamente ante Dios decir ay Dios ya no puedo la situación económica está muy difícil ay yo no esperaba esto y no esperaba lo otro y no esperaba lo otro eso es cierto y ni modo de pedirle a Dios porque ahora como le pido que Dios me supla una cantidad que nomás yo me inventé pague pague por sufrir al cabo aquí en el valle hay un predicador que hizo andar a un hombre si saben eso porque le quitó el carro la debilidad de la petición de Ana número dos versículo once mire como dice hizo voto dote hizo voto hizo voto no nomás dijo pues ay señor este a ver voy a probar hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva mas dieres a tu siervo un hijo varón hijo gracias a Dios que Ana no era tan tonta que pensó en un transgénero allí que no es ni de aquí ni de allá ella pidió un hijo varón y no tuvo que decir señor dame algo y hay después a ver que sale según cuando él o es niño o es niña o simplemente es transgénero mire ella no sabía de todas esas perversidades de hoy de hoy un hijo varón dice mire yo lo dedicaré a Jehová mire cuando todos los días de su vida y no subirá navajas sobre su cabeza ah hermano aquí tenemos la posibilidad de la oración de Ana la posibilidad ella vemos en primer lugar la debilidad de la petición la posibilidad era la santidad de Jehová ella pidió a Jehová aquel que subsiste por sí solo mire el otro día pues uno parece que tiene la cabeza toda vacía después de tanto tiempo y leí en un libro que cuando Dios hizo al ser humano no lo hizo porque Dios le faltaba alguna cosa él estaba totalmente satisfecho y completo sin nosotros no le faltaba nada él estaba completo en sí mismo y todavía que Dios escogiera no crea que Dios pues que me siento un poco vacío como usted y yo cuando queríamos una esposa y después ay señor mira lo que me diste no cual que me diste si bien que lo buscamos ahora no se queje Dios no fue así y a pesar de todo que él nos haya creado y después sabiendo lo que iba a pasar con nosotros y después todavía nos mandó un redentor y todavía nosotros nos abrió las puertas mira yo sé que van a pasar por todas las cosas pero ustedes pueden orar yo siempre recuerdo dos cosas que muestran que Dios quiere contestar las oraciones primero porque él manda que oremos quiere decir que él quiere contestarlas y segundo porque él promete contestarlas hermano necesitamos orar la inmensidad de Dios dice si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva nada me debes señor no estás en deuda conmigo no me has quitado nada que yo te hubiera hecho ni siquiera una sola cosa nomás si te dignares si tuvieres misericordia y no me dieres lo que merezco pero me dieres si lo que no merezco un hijo ni una cosa le debemos nos debe Dios ni una cosa nos debe Dios y nosotros todavía pensamos que nos debe la bondad del señor más dieres no te no la palabra dieres ella sabía y estaba pidiendo un regalo un regalo dieres un hijo varón Ana no creía en todo esa basura de la actualidad y la integridad de Ana yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida mire esa es Ana yo lo dedicaré no estamos como muchos cristianos en nuestra iglesia hay cristianos que llenan la tarjeta y luego al mes dos meses tres meses ya no ya no siguen dando les digo tenía más agallas Ana y ustedes creen dice que ustedes son los muy machos y que necesitan ustedes mandar en su familia cuando sus esposas cumplen mejor que ustedes los hombres dice yo lo dedicaré sin ninguna duda sin ninguna posibilidad de no de dejar de darlo yo lo dedicaré un voto a Jehová yo les he platicado a mi papá mis papás no eran cristianos cuando nosotros crecimos pero papá si era cuando él daba su palabra yo nunca recuerdo que papá una vez se echara para atrás no recuerdo y no era cristiano como dice el salmo el salmo 15 aquel que habiendo jurado en daño suyo no por eso se cambia ahora aunque pierdas pero cumples ahora aunque te duela pero cumples ahora pase lo que pase pero cumples ahora que la iglesia se quede sin luz pero cumples ahora que no haya gasolina pero cumples aunque se caiga el templo pero cumples aunque no haya camión para recoger pero cumples aquel que habiendo jurado en daño suyo no por eso se cambia ser como Ana a mi no me van a cambiar yo aquí prometo ante Dios antes de tener al hijo si tú me lo das yo lo dedicaré a ti todos los días de tu vida y mire allí no había ni una tilde de duda ni una tilde de que ella pudiera un día no cumplir pasara lo que pasara pero ella iba a cumplir en dar su hijo ella lo estableció con Dios en oración allí en el templo que pasa que pasa hoy día con tantos cristianos mis papás por ser por no ser cristianos ellos se peleaban mucho se gritaban se decían nunca vi que ni uno los dos le pegara al otro ni vi que lo hicieran ni vi nunca ni una seña de que se hubiera hecho en secreto pero jamás jamás hubo una siquiera una pizca de duda de que papá y mamá se pudieran separar o divorciar jamás ni lo vimos ni lo oímos eso lo oí hasta que fui salvo entre los cristianos esas espantosas y horribles palabras que pasa donde está nuestro compromiso y Ana su esposo era dígamo y cuando dijo mira no te pares en mi casa hasta que dejas aquella cualquiera nunca y cuando tuvo hijos Samuelito y otro de quien cree que lo tuvo por obra del Espíritu Santo como María y nunca le dijo mira Samuel si tú no dejas aquella ni te pares por esta casa ahora sí que habiendo jurado un daño suyo no por eso se cambia no es así no es así dicen inglés muchos cristianos tenemos un fideo por espina dorsal no hay palabra no hay compromiso no hay determinación hay que quemar los puentes cuando Eliseo él ofreció los bueyes con los que estaba arando y quemó los arados jamás tuvo intención de no dijo ahí me esperan si no la hago como profeta aquí nos vemos nunca que pasa con nosotros hermanos hermanos Ana vemos la sinceridad de la oración de Ana versículos 12 al 16 una sinceridad demostrada orase largamente sinceridad incomprendida versículos 13 y 14 tubula y elípor borracha sinceridad aclarada versículo 15 y 16 dice no no estoy borracha sino que estoy derramando mi alma delante de Dios eso es lo que he hecho yo le he pedido a Dios un hijo varón hermanos que nosotros pudiéramos en vez de nomás decir ya no puedo que dedicáramos a la oración que buscáramos al Señor que nos llenáramos de sus promesas que confiáramos en Dios que arregláramos cualquier cosa y cualquier duda es pecado cualquier intención de dejar la obra de Dios por apoyar es malo es pecaminoso es espantoso porque tiene que ver con el destino eterno de las almas sin Cristo hermanos debe haber sinceridad en nosotros debe haber determinación debe haber compromiso hago voto a Dios y todos los días lo dedicaré a ti ya nunca jamás diga voy a usar esto que prometí para otra cosa eso es de Dios a veces queremos enseñar a nuestros hijos a que no roben y muchos papás aquí en el templo le roban a Dios todo el tiempo dice que una vez un papá le mandaron un reporte de la escuela que le quitaban los lápices a los niños ahí en la escuela y cuando llegó el papá a la casa y recibió el reporte ahí se llevó a su hijo lo regañó y le dijo porque tienes que robarle los lápices a los niños que no son suficientes los que te traigo del trabajo y termino con esto la seguridad en la oración primero la debilidad segundo vimos la posibilidad tercero la sinceridad y ahora la seguridad en la oración versículo 17 y 18 dice y elí respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo hay tu sierva gracia delante de tus ojos y fuese la mujer su camino y comió y no estuvo más triste ella todavía no tenía al hijo en el vientre mucho menos en las manos pero ella sabía que ya lo tenía usted usted nunca ha tenido algo que pesa en su vida y algo ahí y usted está a lo mejor hay media noche sin poder dormir y ahí está orando Dios mira te suplico que tú obres en esta y de repente usted le llega la paz del cielo y usted se duerme porque usted sabe que tiene la respuesta de Dios ya ya la tiene todavía no la está viendo en medianoche nadie más sabe nomás usted y Dios allí a solas y usted estaba derramando su alma delante de Dios como Ana y en la mañana usted puede levantarse y puede cantar y decir Señor gracias porque ya tengo esta petición ella fue y comió y no estuvo más triste la seguridad eso es lo que debemos hacer en vez de nomás decir Señor ya no Señor ya no puedo Señor que se la aguanten que las almas se pierdan Señor que esto que lo otro que acudamos en oración en la noche o en el día o busque un lugar a solas o allí a medianoche pida a Dios que le quite el sueño un rato y usted allí se establece las cosas con Dios y obtiene de Dios lo que no puede obtener de otra forma la seguridad en la oración que certeza ya tengo lo que pedí estoy seguro que al siguiente día bien cariñosa con Samuel aunque tenía otra mujer que tal si hubiera tenido ahí rencores y reproches para esto y para lo otro nada de eso pero Dios le contestó Dios le contestó hermanos es uno de los propósitos de la promesa de fe lograr que Dios nos conteste cada vez cuando no hay otra forma yo digo que hay por lo menos dos maneras de dar para misiones una usted tiene un hijo como Abraham y lo da a Dios y después Dios se lo regresa por resurrección Dios Dios se lo devuelve usted tiene allí prometió usted 50 dólares a la semana y usted lo único que tiene son esos 50 dólares el único hijo a quien tú amas le dijo Dios Abraham usted lo entrega porque esa es su promesa por más cosas que necesite mañana usted lo entrega y Dios se lo devolverá por resurrección como con Abraham ahora si usted no tiene ni un 5 entonces podemos dar como Ana no hay pero todos le pido a Dios ahora si que me dé para ayudarlo a Dios solamente solamente el incrédulo entonces no da solamente el incrédulo porque excusa nadie tenemos para no hacerlo nadie podemos dar como Abraham o podemos dar como Ana y a los dos les fue muy bien al dar no nomás diga Dios es mi único hijo como o no nomás como Ana Dios no tengo si tú no me hubieras cerrado la matriz a lo mejor yo ya te hubiera dado varios hijos no esa no es excusa dejemos de poner excusas y pretextos y pongamos a orar para que Dios nos dé un hijo para darlo para él como lo hizo Ana Padre bendito gracias por lo bueno que eres gracias por tu palabra gracias